Sé que no eres feliz, sé que no eres normal Toda tu vida está basada en apariencias Pues lo tuyo es fingir y te crees inmortal Solo eres una flor marchita en decadencia No sé cómo lograste tenerme a tu merced La gente como tú no se merece en el querer Tal vez por ti he caído, pero me levanté Y hoy tan solo eres alguien del ayer Tu nombre es peligro, tu apellido veneno Eres de sangre fría como un témpano de hielo Amarte es un castigo, tu ven y te hace duelo Tienes un corazón impenetrable como roca y vacío por dentro